La prefectura de Imbabura informa Se construye un puente de 35 metros luz, uno de los dos puentes nuevos incluidos dentro del proyecto Nosotros estamos siempre dispuestos a apoyar en beneficio de las comunidades El interés de la prefectura es concluir cuanto antes esta obra importante para el desarrollo provincial Prefectura de Imbabura La prefectura de Imbabura informa Durante muchos años los pobladores de la parroquia Angochagua del Cantón Ibarra Esperaron que la vía Cixiloma-La Rinconada sea mejorada Este sueño se cumplió cuando la prefectura puso en marcha el empedrado y construcción de cunetas de este tramo De cerca de un kilómetro de longitud Aquí en la comunidad están creciendo los habitantes Más necesitamos el transporte de los buses, el mejoramiento en transportación Con el empedrado los buses de transporte público ya podrán prestar servicio a los comuneros sin ningún inconveniente Pues además de este trabajo se ejecutó el ensanchamiento de algunos tramos Esta era una carretera que era muy estrecha Se ha logrado el ensanchamiento necesario Hoy se va a contar con las cunetas necesarias Igualmente que es lo que posibilita la durabilidad de los trabajos La labor está a punto de culminar en medio de la satisfacción de todos quienes residen en este lugar Prefectura de Inbabura